Para una mujer. Y ya quería lanzarlo a Juan Gabriel, pero yo lo quería justamente porque Juan Gabriel se merece su respeto. Juan Gabriel se merece su tiempo, su espacio. Lo que están escuchando, lo que van a escuchar es de la banda sonora original. Entonces, sabemos que muchos de ellos también, hace muchísimos años, quedaron pues en Juanga, ¿no? De ser creados, etcétera. Todos tuvimos que todos tuvieron que buscar otras posibilidades. Entonces, cuando ellos se acercaron me dijeron te encanta Juanga, déjanos hacerte la música. Pues yo no lo pensé tres veces. Dije, adelante, vamos a hacerlo realidad. Y está teniendo muy buena respuesta en redes sociales. Ya lleva, creo que 200 mil visitas el video desde ayer. Y lo que más bonito sentí es que cuando Iván Aguilera lo escuchó y lo vio en mensaje me dijo, oye, me encanta Angelo, ¿qué te late si hacemos algo de la mano de Sonic, que es la disquera, y lanzamos algo nuevo con Juan Gabriel? Te la tenía y yo pues imagínense, casi me cago en los pantalones. Entonces, para mí Iván, todos lo ven como un hombre muy, muy serio y muy, muy... Yo sé que han existido situaciones administrativas con él, pero pero él se ha portado muy lindo y se ha portado... ha sido muy empático conmigo y creo que todos los que amamos a Juan Gabriel creo que para él son siempre bienvenidos en los siguientes. Angelo, oye, fue difícil en este sentido seleccionar las canciones porque de este repertorio que tiene Juan Gabriel pues siempre hay más de alguna que llama la atención. Pero ¿qué tan difícil fue hacer toda esta selección de cinco canciones? Que serán mis favoritas, pero fíjate que en las redes sociales me siguen pues chicos también muy jóvenes de doce años, trece años, que ya tienen Instagram, que ya tienen TikTok. Entonces, cuando las lancé, por ejemplo, muchos me decían ¿qué onda el NOA NOA? Entonces, eso era el objetivo que yo estaba buscando que realmente recordáramos como las verdaderas canciones, las verdaderas... que no digo que...